El programa Sin Medias Cintas ha hecho una revelación sobre una acusación que hizo un programa dominical en el año 2016 en plena campaña presidencial. Tal vez muchos no lo recuerden, pero la historia es así. Yo me encontraba en el Cusco, terminando una gira, a tres semanas de la elección. Dicho dominical decide emitir un reportaje donde se me vinculaba con el narcotráfico, utilizando los dichos de una persona que mencionaban incluso a la DEA de los Estados Unidos. Esto me afectó mucho, sobre todo por el nivel de mentira que se estaba diciendo y claro, se estaba mostrando como si fuese una verdad, una realidad. Quienes estamos en política sabemos que siempre vamos a enfrentar debates, confrontar ideas, recibir ataques, pero jamás me imaginé que iban a ser semejante acusación sin haber corroborado los hechos. Según lo que se reveló en el programa Sin Medias Cintas, el audio del que tanto se hablaba no tiene que ver conmigo. Más allá del resultado, el daño ya está hecho. Sin embargo, aunque sea siete años después, los peruanos estamos conociendo la verdad.